El gremio taxista, inconforme con el sinnúmero de situaciones a las que se ven enfrentados debido a que desde hace aproximadamente un mes, uno de los carriles de la avenida Francisco Fernández de Contreras se encuentra cerrado por la ruptura de un tubo de agua, tomaron la decisión de bloquear este importante eje vial, ya que ni la empresa Expo SA, la Administración Municipal o INVIAS han solucionado esta problemática. Ese problemita que está, hay un daño que hubo de Expo hace un mes, nosotros estamos perdiendo 15 minutos y 20 minutos por trancón, hacemos 15 recorridos, súmele a eso, y no quieren arreglar, la alcaldía se tira la pelota, envías, envías a Expo y nadie responde por nada, hemos llamado a las emisoras, en todas partes nos tocó tomar las vías de hecho a ver si por fin nos arreglan ese dañito ahí. Los largos trancones y accidentes de tránsito son su mayor preocupación, es por ello que esperan ser escuchados y que este impasse sea resuelto de manera inmediata. Ocurrieron dos accidentes de dos compañeros aquí, hoy esta mañana otro accidente, ya han ocurrido tres más días atrás, entonces pues no sé quién nos arreglará eso, entonces nos tocó tomar las vías de hecho. Desafortunadamente toca sí, porque la única forma que uno lo puede escuchar es de esta forma. En el lugar hizo presencia la Policía Nacional con quienes llegaron a un acuerdo y luego de la gran congestión vehicular que se generó, el gremio permitió que el tránsito regresara a su normalidad. Dentro de lo pactado se manifestó que el día de hoy martes ya el carril estaría habilitado, sin embargo esto también se convirtió en una promesa incumplida.